Leo, comparto y decido con el más leído. Lacrónica.com No olvides descargar nuestra aplicación. ¿Qué tal amigos? Que nos siguen a través de lacrónica.com Que nos siguen a través de Facebook Y que nos leen diario a diario en la edición impresa Los saludo a Guillermo Valero Coeditor de periódico La Crónica del área de deportes Para recordarles Que estamos a menos de dos semanas De que se lleve a cabo la cuarta edición De la carrera atlética de La Crónica Una edición que incluirá Varias novedades, varias sorpresas Y que como lo acabo de mencionar Estará celebrando su cuarto año de existencia Para esta ocasión Nuevamente las categorías infantiles Y las categorías mayores Niños desde los 5 años de edad Hasta personas de 60 años o más Podrán participar Cabe destacar que para los menores de 15 años Y para los mayores de 60 La inscripción es totalmente gratuita Y para el resto de la comunidad atlética Solamente se estarán cobrando Una cuota de 100 pesos ¿Qué incluye la inscripción de 100 pesos? Incluye obviamente Todo lo que es la hidratación La verbena que se hace La verbena que se hace al final de la carrera Y una camiseta Dry Fit Una camiseta de calidad Por petición de los mismos lectores De la misma comunidad Una camiseta que es exactamente igual A la que porta un servidor Especial para carreras atléticas De Dry Fit Especial para el sudor Especial para correr con comodidad Todo esto en la próxima carrera De 5 kilómetros Hay que recordar que para esta edición También por petición del propio atleta Se ha bajado 5 kilómetros la prueba máxima Ahora será de 5 kilómetros la carrera mayor De 2 kilómetros la carrera recreativa Todo esto el próximo domingo 29 de mayo Las inscripciones siguen abiertas Aquí en las oficinas de periódico La Crónica Desde las 7 y media de la mañana Hasta las 7 y media de la tarde Y los sábados de 8 de la mañana A 12 del mediodía Todo esto hasta el 28 de mayo Recordarles también que habrá carrera de botargas Para finalizar Cuando finalicen los 2 y los 5 kilómetros Las botargas de nuestros amigos patrocinadores Estarán compitiendo y tomándose fotos a la vez Con los niños que así lo requieran Igualmente si hay un corredor que tenga una botarga Y que quiera participar en dicha competencia Lo puede hacer también de manera gratuita Ojo porque al final de la competencia Habrá una dinámica de fotografías En donde todo el equipo El personal de La Crónica Estará fotografiando a los corredores Que porten la camiseta alusiva al evento Y durante las redes sociales Durante Facebook Durante las páginas de internet Esas fotografías serán subidas Y por medio de likes Por medio de votos populares Se interactuarán en una dinámica De concurso, de premios Que La Crónica estará ofreciendo próximamente Hay que estar al pendiente con esa promoción Muchas novedades Y la misma pasión de siempre En la carrera atlética De La Crónica de 5 kilómetros 29 de mayo Estén pendientes La Crónica de 5 kilómetros Que la Crónica de 5 kilómetros Que la Crónica de 5 kilómetros Gracias por ver el video.